Bueno, es una parada histórica, ellos alegan que es un punto muy importante para ellos y dentro de la planificación nosotros habíamos sacado esa parada y la habíamos planteado pasando Rivadavia y otra antes de Vélez Arfiel. Bueno, entonces hemos estado charlando, quieren por lo menos probar ellos a ver cómo funciona todo el sistema de ensanche de vereda y hemos llegado a la conclusión de, bueno, vamos a unir un sector que es una dársena de para de taxi con la de carga y descarga y vamos a estar trabajando un poco en conjunto para permitirle a los comerciantes que hagan su descarga de mercadería y la gente que viene en otros vehículos haga el ascenso y descenso. ¿También se prevén cambios en las paradas que están frente a la Plaza Roca por el sector de Constitución? No, o sea, lo que tenemos proyectado nosotros, que se los mostré a los chicos de los taxistas que fueron hoy, es un proyecto sobre Sobremonte de hacer una doble parada ahí con un cantero central. Y lo que siempre teníamos proyectado también era unir la plaza con la catedral con un sector así como un paso peatonal a nivel como hemos hecho en Rivadavia y ahí les sacaríamos a ellos unos tres o cuatro lugares que es lo que les compensaríamos con diez lugares sobre Sobremonte. Esa era la idea que estamos conversando. ¿Hay preocupación de los taxistas porque por las horas del microcentro están perdiendo muchos viajes, que es ahí donde se radicaliza fundamentalmente el trabajo? Sí, lamentablemente las obras estas, por suerte, son muy rápidas. O sea, yo les comentaba a los chicos que en 20, 30 días ya estamos liberando la cuadra. O sea, que ellos van a poder seguir trabajando perfectamente en los primeros días de diciembre. ¡Gracias!